Caminar todos los días un poquito es una excelente manera de quemar calorías, adelgazar, eliminar la celulitis y moldear el cuerpo. Hay mucha gente que no puede practicar otro deporte pues porque no tiene ganas, tiempo o porque tiene problemas en las rodillas. Para que tus caminatas realmente funcionen como método de adelgazamiento, usa estos trucos que te digo a continuación. Tómate un té verde antes de ir a caminar. Me refiero a un té verde como este de bolsita normal. Para que tenga más efecto termogénico y queme más calorías le puedes añadir un poquito de canela, jengibre y pimienta. De esta manera que hago a continuación. Una vez que está hecho el té verde le añades una cucharadita de canela, una de jengibre y un cuarto de cucharadita de pimienta blanca. Otra opción es usar cúrcuma si no tienes alguna de las anteriores y le damos vueltas hasta que esté todo integrado y te lo bebes. Esto te ayuda a quemar muchas más calorías en tu rutina. Activa tu tren superior. Otra forma de aumentar el gasto energético mientras caminamos es mover mucho los brazos al caminar. Cuantos más músculos se impliquen en el movimiento mayor será el gasto calórico. O sea, cuantos más músculos de tu cuerpo estén activos más calorías que más. Acompaña a la caminata con un constante y rítmico movimiento de brazos. Muévelos bastante. Un truco es usar pesas en tus manos, no muy pesadas, al caminar. Y mover los brazos normal con ellas o hacer ejercicios con ellas mientras caminas. Puedes usar pesas, bandas elásticas, si no tienes nada de esto puedes usar botellines de agua. Usa cuestas y escaleras porque caminar en cuestas ascendentes es otra forma efectiva para quemar más calorías mientras caminas. Además las cuestas y escaleras te ayudan a fortalecer y tonificar las piernas. Puedes por ejemplo subir deprisa y bajar despacio y hacer esto varias veces. Esto te quema muchas calorías. También puedes subir escaleras de dos en dos o cuestas con pasos muy largos. Y así además de quemar calorías tonificas mucho piernas y glúteos. No es necesario que busques cuestas o escaleras demasiado largas y empinadas. Cualquiera te puede servir. O sea, incluye de vez en cuando cuestas y escaleras en tus caminatas que te ayuda a quemar calorías a un ritmo más rápido. Fortalece tus huesos y músculos y mejora tu salud cardiovascular. Además tonifica piernas y glúteos. Caminar en ayunas te puede ayudar de tres formas diferentes. Uno, te ahorra tiempo. Dos, utilizas una mayor cantidad de grasa como energía. Y tres, activas tu metabolismo desde muy temprano. No te creas que te vas a marear o cansar demasiado por caminar en ayunas ni que vas a perder músculos. Esto no pasa a no ser que tu caminata vaya a ser súper intensa y dure varias horas. Lo ideal es encontrar una velocidad que te permita caminar de manera cómoda. Debes llevar un ritmo al caminar. El ritmo para adelgazar es unos 6 o 7 kilómetros por hora. O sea, tienes que ir a paso rápido. Para que te hagas una idea aproximada se trata más o menos de recorrer un kilómetro o kilómetro y medio cada 10 o 15 minutos. Una cosa así. O sea, no camines despacio. La caminata que sirve como ejercicio debe tener una velocidad apropiada para quemar calorías. No sirve prácticamente de nada que camines como si estuvieras paseando o estuvieras yendo de compras. ¿Cuánto tiempo caminar diariamente? Pues mira, un mínimo de 30 minutos. Lo ideal, una hora. O si puedes, un poquito más. Y hazlo un mínimo de 5 días por semana. Pero si puedes, camina los 7 días de la semana. Empieza poco a poco. No puedes pasar de no hacer nada de ejercicio a caminar diariamente una hora paso rápido. Los primeros días camina despacio y camina poco ratito. Y poco a poco vas incrementando tiempo y ritmo. Y más adelante puedes incluso caminar dos veces al día, mañana y tarde. Ves haciendo intervalos. Esto te ayuda a quemar muchas calorías. Empieza caminando 10 o 15 minutos y a partir de entonces incorpora intervalos más rápidos. No es necesario que trotes o corras, sino que camines a un ritmo bastante más rápido. Por ejemplo, camina un minuto lento y dos minutos más rápido. O al revés, dos minutos lento y un minuto rápido. Y haz esto de 5 a 10 veces. Estos cambios de velocidad al caminar te aumentan mucho el gasto de calorías. Así que mientras caminas, ves haciendo intervalos de este tipo varias veces. Verás que quemas muchísimas más calorías y grasa. Algunos trucos para quemar más calorías son, por ejemplo, añadir un peso extra. Cuanto más pesas, cuanto más kilos tengas que mover, más calorías quemas en tu caminata. Así que puedes usar una mochila con peso, unas pesas en las manos, unas tobilleras en los tobillos, etc. Para quemar más calorías y tonificar más las piernas, puedes ir caminando de vez en cuando de formas diferentes. Por ejemplo, un ratito de puntillas, algún ratito apoyando talones solo. Puedes ir levantando las rodillas mucho al caminar. Puedes dar pasos rápidos pero cortos. O dar pasos lentos pero muy grandes. Otro truco es que contraigas los músculos al caminar. Si haces esto, verás los resultados más rápido. Porque no solo quemas más calorías, sino que tonificas tu cuerpo. Mantén los abdominales apretados mientras caminas o el rato que tú te acuerdes. Y mantén los glúteos apretados y tensos los ratos que tú te vayas acordando mientras caminas. Para no estancarte, ves variando velocidad y tiempo en tus caminatas. O sea, no camines siempre igual. Para que tu cuerpo no se acostumbre a que estás haciendo siempre lo mismo. Mete variaciones como te pongo aquí. Ya que si tu cuerpo ve que haces siempre lo mismo, se acostumbrará y ya no va a quemar tantas calorías como al principio. Empieza tus caminatas con un calentamiento. Esto aumenta tus niveles de oxígeno, la circulación sanguínea y calienta tus músculos. Un buen calentamiento es caminar a un paso lentito, unos 5 minutos moviendo brazos. Y haz enfriamiento al acabar el ejercicio. Durante los últimos 3 o 5 minutos de tu caminata, realiza un paso muy suavecito. Que te sirve como enfriamiento para disminuir los látidos de tu corazón y evitar mareos. Escoge ropa y calzado adecuados. Unas zapatillas cómodas con las que camines bien y amortigüen bien los pasos. Que sujeten bien el pie y que te permitan andar por cualquier superficie. Unas zapatillas que sean cómodas, que te permitan caminar por mucho tiempo y a una velocidad adecuada. También es importante que uses ropa cómoda, que no te apriete demasiado. Y evita llevar demasiada cantidad de ropa porque esto te hará sudar y cansarte demasiado y no podrás terminar bien tu caminata. La respiración debe ser abdominal. Recuerda que caminar es un ejercicio aeróbico. Nuestra sangre aporta oxígeno a los órganos y a los músculos que están trabajando y gracias a este combustible pueden quemar grasa y convertirla en energía. Y cuidado con la postura. Es importante al caminar que tengas una postura erguida, con brazos y hombros relajados, sin agachar la cabeza ni curvar la espalda. Toma conciencia. Tienes que convencerte de que a partir de ahora vas a dedicar una hora al día a caminar. Y tienes que cumplirlo. Encuentra ese pequeño instante a lo largo del día y camina. Para hacerlo más ameno, no quedas en la monotonía. Cambia de vez en cuando de paisaje. Vete a la montaña, consigue una ruta interesante y bonita para seguir, queda con amigos para caminar y utiliza música. La música durante el entrenamiento es uno de los mejores motivadores. Incluso puedes encontrar música chula con cambios de ritmo que te ayudará a caminar con más energía. Y ahora te pongo unas ideas para caminar más, para que a lo largo de tu día a día puedas sacar el tiempo de hacer unos kilómetros extra. Y así caminas con un mínimo impacto en tu agenda. Aquí tienes unas ideas. Bueno, esto era todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os pueda servir. Por favor, si os ha gustado, compartid el vídeo en vuestras redes sociales, que eso me ayuda muchísimo. Os mando un besazo enorme a todos y hasta muy pronto.